En realidad empezaron cuatro amigos a tocar en un bar en Barcelona, dos Donosciarras, un italiano y una catalana. Hoy, con otros tres, formaron un conjunto cada vez más conocido en Cataluña, el pez psiquiatra. Este grupo eléctrico tocará esta tarde en el acuario en Donosciarra y mañana en Pasaya. Entre peces hemos encontrado al pez psiquiatra, preparando el concierto de esta tarde. Cantan en euskera, castellano, inglés y catalán. Somos dos chicos de Donosci, otro italiano, y ellos deciden hacer un concierto en un bar italiano, en una pizzería. Y como nombre casual ponen el pez psiquiatra por poner algún nombre que no tiene ningún sentido. Y luego van llamando a los demás y un grupo de amigos forma un grupo en Barcelona. Ahora ya son siete. Su público es gente de todo el mundo que vive en la capital catalana. Comenzaron a hacerse conocidos gracias a este vídeo, su primer single. Los vascos no los tocamos mucho y ahí en Cataluña me di cuenta que la gente se toca un montón, se abraza, se besa y quería transmitir ese mensaje a los calerías. Pero lo dice en catalán, o sea que... ¿Sus referentes musicales? Hacemos bastantes armonías vocales y bueno, por eso poníamos que bebemos de Simon Garfunkel, pero yo creo que siendo sinceros bebemos mucho del grupo Manel de Cataluña. Y este nuevo indie folk que están haciendo, porque cada uno tiene su estilo y eso luego en el producto final se nota un montón. Tenemos palos flamencos, hay un poco de funky, la bajista es bastante funky. Nico, italiano, le gusta bastante la música progresiva. El pez psiquiatra hoy en el acuario, mañana en el barco de los locos en Pasallà. ¡Gracias! 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 Bueno, yo os quiero dar la bienvenida porque el acuarium aparte del acuarium son muchas cosas ¿Qué tiene que ver el acuarium con este concierto que vais a dar? Pues mucho porque en el fondo hay que sacar a la juventud adelante hay que ayudarles y nosotros os ayudamos a todo el mundo pero con una excepción que ayudamos sin esperar nada o sea que somos un poco como medio frailes damos, 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 damos y no esperamos nada, comprende o sea que vosotros tenéis una juventud tenéis una juventud extraordinaria Iñaki aquí es el amo del acuarium porque esta sala ya le conoce a Iñaki porque ha habido aquí ¿Cuántas? Sí, 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 sí Muy bien Bueno, ¿sabéis? que el acuarium como os he dicho está para ayudaros a los demás sobre todo a la juventud para que se hagan adelante Hoy ha aparecido un reportaje muy bonito en la televisión en el día esto y tiene que aparecer pues todos los días a la noche y a todas horas tenéis que estar en la pantalla porque si no estamos en la pantalla no existimos Bueno, bienvenidos y no falléis antes no sé qué me ha preguntado ¿qué tal? ¿qué tal estos? ¿qué tal? y les he dicho mira lo que hacen es tocar tocan muy bien tocan muy bien pero pero también hay que ver que pueden tener fallos gracias un gorborito que se haga por ahí pues a dar más cuidado nada más es que arricasco por todo Aupa Vicente tus palabras nos motivan y Benetan es que arricasco y Benetan ¡Gracias! 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 que se va del centro, para escondernos del viento y empezando Music You 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 Yo Yo Qui ¿Qué es lo mejor que me ha pasado? Yo vivo por ahora más ¿Qué ha vivido? ¿Qué es lo mejor que me ha pasado? Yo vivo por ahora más Lembranos mañana Y no viene la noche y tú no vendrás a verme por qué Porque te has ido de fiesta y esperando aquí Y sin saber muy bien por qué improvisar Si me he quedado sin voz y todo lo demás Y yo que se te eche y todo lo que sé te lo voy a contar ¿Qué es lo mejor que me ha pasado? Yo vivo por ahora más ¿Qué es lo mejor que me ha pasado? Yo vivo por ahora más ¡Suscríbete al canal! Vuelvo 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 El promenso que me ha pasado Y vivo Toda la muerte Vuelvo Vuelvo ¡Suscríbete al canal! 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 Esa cosa extraña que así levita en el aire, se trata ahora de un cello, ¿eh? ¿Habéis apostado por ello? ¿Habéis apostado por ello? Esa canción yo se la quiero dedicar a alguien, ¿puedo? Claro, claro. No, pues yo a los que vienen de Barcelona, te voy a dedicar a Laura y a Ariel. Lo que no saben es que, bueno, si saben o no saben, algunos y otros no, somos dos amigos en realidad. El caso es que vivimos en Barcelona, ¿no? Y bueno, el caso es que, bueno, nosotros estamos ahí porque ahí hemos encontrado un lugar mejor, que es un título de esta canción que se titula Un yo, un yo. ¡Qué bueno! ¡Para vosotros! ¡Gracias, Frank! Y para Rubén también. ¡Gracias, Frank! 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 Bueno, vengo a vestir a su... Vengo a vestir a su... ...perchona badeituko dugu. Hemen indican. Bueno, bada que ibu se indan, eh, o sea, estaba ahora solito. Es pencha bata, tuko dugu la bata indican, eta bueno... Voluntario. Es, bada o que aguesta. ¿Se inda? ¡Sara! ¿Eh? ¡Sara! ¡Sara Grajal! ¡Que salga de la puntitud! ¡Sara! ¡Sara! ¿Le hemos quedado que no, no? ¡No hay nada, nada, nada! ¡Es que importa! ¿Dónde está Sara? ¡Hasta! 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 ¡Invitamos a Sara, el gran cantante! ¡Que el chen a él, yo voy yo! ¡Aquena llevo yo! ¡Gracias! 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 Un poco. Los mundos con los que soñábamos cuando éramos infinitamente jóvenes, incrédulos para reírnos de la creación. Saltábamos las calles a golpe de piedras y de bicicletas, que flotaban por esas pedaladas mágicas creadas siempre por vuestra imaginación. ¿Por qué no te subes conmigo? Te daré una vuelta y te enseñaré toda mi habitación, donde por las noches duermen los dragones y normalmente me despejo yo. ¿Por qué no nos vamos a volar? ¿Por qué no nos vamos a volar? Por el mundo a la era. ¿Por qué no nos vamos a volar? ¿Por qué no nos vamos a volar? ¿Por qué no nos vamos a volar? Miga la bandeja, diez mensajes nuevos, corta y pegadillas y los borras. Luego arrastrate hasta el metro, enganchate a un diario, sube el paro y a la calle bajan los parados. Sale, sale, cae, llueven las sirenas, suban, taxi, brazo, el alma, brazo, tierra, me desplomo, entre papeles, entre firmas, entre sellos, entre inmuebles, entre bienes o te vas. Y entre hechos y deshechos, mírala, parece que te mira y dice, joder, chaval, veinte años tienes, veinte ni uno más, los demás perdidos ni un ejemplar. ¿Por qué no nos vamos a volar? 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 a la gravedad del asunto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me vamos a dar las gracias por eso porque me vamos a dar por otra razón. Porque ellos llegaron de Uruguay, toda la familia Biurum llegó desde Uruguay para llenar de música, para llenar de cultura esta ciudad, de cultura de la de verdad, de cultura de la que se escribe en minúscula, de esa que se hace en los bares, en las tascas, que es de donde venimos nosotros y donde acabaremos nosotros. Esta misma noche, ¿no? Por eso creo que es muy... y creo que jamás se les reconocerá hasta el punto en que se merecen que se les reconozca a toda la familia Biurum lo que está haciendo por esta ciudad. Yo creo que una calle se la merecen, pero bueno, son lo suficientemente contestatarios como para que no se la den. Pero no pasa nada. Nosotros yo creo que le podríamos dedicar casi todo el concierto. Pues sí, claro que sí, a los Biurum. Y para ello vamos a pedir que baje Pablo Biurum. Aquí, más grandes. ¡Gracias! Gracias. Si quieres grabar, jejeje. En los momentos tan emotivos, realmente es un momento emotivo, enseguida, vamos, se empieza con la canción que es. Tienes que imaginar que en el vídeo se corta. ¿Vale? No queda así. Vamos, Ando. Bueno, me quedo callao, ¿eh? Me quedo callao. Apapado la guitarra. Escribas. Venga, va. Me quedo callao. No queda así. No queda así. No queda así. Me quedo callao. No queda así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué vamos a intentar que me ocultas de un día más? ¿Cómo guapa que tú estás? ¿Por qué no me va a mirar? ¿Por qué vamos a llorar si nadie nos va a consolar? ¿Por qué vamos a gritar? ¿Por qué no escuchas nadie? ¿Por qué no escuchas nadie? ¿Qué tal va la cosa? ¿Por qué no escuchas nadie? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cada vez va a tener una melodía, todo el día, que te vas a investigar Tú quieres enseñar, límites, lo que es creer, y la luz que es la luz de tu luz Ya es la vida ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Un día sé yo, ¿You? ¡Ey! ¡Sortan que me si están ahí! ¡Oh! ¡Mrúdolo y me ni si de. ¡Ey! ¡Ey! ¡Urúdame y te vi tú eres! ¡Oh! ¡Súrame la tía de a ver! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! Aumenta videra, en chaque ton alain ira a turnedre a un cano no end able to Man, si mire, no Y mira, ausu da bo, a custo da boer Padre, sus vidra boer Sar de risulta boer Padre, sus vidra boer Sabrón y mira, sus vidra boer ¡Soy de la hermosa! ¡Soy de la hermosa! ¡Soy de la hermosa! ¡Cállate los ojos! ¡Ey! ¡Ahora, ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Yo te sabía, ya, ya! ¿Y si no está bien…? ¡Sí! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 En una ola de Dios Y vuelta a empezar Dejamos cosas No creen ni de tomar Y yo por eso Y no me quedo Y no me quedo Y vuelta a empezar Me cortaron otra vez Y no dejaron de su juego Y no me quedo 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 El año ha hecho La televisión Cada semana Vemos peor He atrapado en la noche He al cansancio Lo de no poder más Y sin cerrar los ojos Déjate enamorar Te jura de sí misma Te utiliza para ganar Y sin cerrar los ojos Déjate enamorar Y no me quedo Te llego de no poder más Te llego de no poder más Y no me quedo Y no me quedo Y no me quedo Y no me quedo ¿Puedes empezar? De esta, ¿verdad? De segunda parte nunca fue. Esto solo lo sabéis vosotros porque es un concierto especial así, petit comité. Pero lo hemos llamado de otra manera. Es el reloj. Si veis coincidencias, es pura coincidencia. Valga la redundancia. He dicho valga la redundancia, se puede decir. Sí, claro. Desde eso ya todo está lo hago. Valga la redundancia. Que va muy bien. La lengua. ¿Alguien nos ha visto en la tele hoy? Joder, se ha visto en la tele. ¿Alguien ha venido por la tele? Mira. Es verdad, eso tienes la manager. Súper, súper eficiente. ¿Quién? Nadie. La hostia no era tele. ¿Y por los carteles que hemos pegado ahí por todo? Ahí, ahí. Aopa ahí, aopa ahí. Qué recasco, bien. Carteles 1, Televary 0. No, pero a ese le hemos visto. Ese no vale que yo le he visto yo. Bueno, ha visto el cartel, pero yo te he visto a ti, que estaba pegándolo yo. Yo me dedico a pegar carteles, en realidad. Es mi trabajo. Es verdad, es verdad. Yo ya, Ariel, que está ahí, le hemos dicho al jefe que nos íbamos y hemos dicho, no, no, yo no pegamos más carteles. Esto es lo que hacemos los músicos, pegar carteles. Hostia, vale, yo soy antropólogo, licenciado en la antropología, está haciendo la tesis doctoral, que bueno, ya me van a dar la beca en breve. La beca de pegar carteles. Y ha escrito un libro, que yo no sé. Sí, sí. Antropología zombi. No, antología, antología poética zombi. Bueno, ya basta, ¿eh? Ya te acabaré. Va, ya, al final. Hostia, ¿tú no eres el que hiciste aquel videoclip del Coto Matamoros? Sí, qué cabrón. Es verdad, ¿eh? Todos tenemos un presente. Ya está, estoy al final ya. Esta canción no está en la maqueta, pero las otras sí, ¿vale? A la salida tenéis ahí maquetas a la venta, 5 euros, 6 canciones. Me parece un béisil diciendo esto, pero es que si no, no sale rentable el viaje. Así que es que recasco. Ah, por cierto, sí, que mañana tenemos concierto en el barco de los locos. Se supone que es dentro de un barco, ¿no? Sí, ahí, en Pasaya. San Pedro. San Pedro. San Pedro neongo gara. Trincherpen neongo gara. Horia. Trincherpen neongo gara. Zerrutan da? Beatzitan, Beatzitarditan? Beatzitarditan. Ba, ¿eh? La parla y media, ¿eh? El barco de los locos. Eta, urrengo, eta higandean neongo gara albocan. E, albocan, ya, oi da, etxean jotza bezala. De cabrón. De cabrón, da, gure de cabrón. El simile, ¿eh? ¿Estáis invitados? ¿Son gratuitos? ¿Para qué? ¿Pagar para ir a ver conciertos? ¿Verdad? ¿Estáis de locos? No, no, ¿eh? ¿Y después está...? Gratis 5 euros. Ah, mañana son 5 euros. Mañana es gratis 5 euros. Mañana es el más importante, es un parco, tío. Hay que pagar con las marcas. Si va de crucero, es pagar, ¿no? Pues normal. Ahora un poco de disco. Música Toda esa gente que nunca dice nada Hay que siempre estar callada Hay que siempre estar callada Todos los carros es un sueño De Android, de pantalla Y ya todos ya sabrán nada Que hay de pensar Que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no ¡No nos vais a ver llegar! ¡Ahora un poco de disco! Toda esa gente que nunca dice nada Toda esa gente que nunca dice nada Y ya todos ya sabrán nada Y ya todos ya sabrán nada Que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no ¡No nos vais a ver llegar! ¡No nos vais a ver llegar! ¡No nos vais a ver llegar! Todos ya sabrán nada Todos ya sabrán nada Y ya todos ya sabrán nada Toda esa gente que nunca dice 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 nada Yo no soy pa' de llegar 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 Que cosa fuera, la masa sin bandera, no nos va a ensañar. Un monstruo, chavales, con los peces ahí. ¿Dedicamos la siguiente a Tamara o qué? Nuestra anfitriona, aquí a Donosti. Un aplauso por favor a Tamara. Es la que nos acoge aquí, estintualmente. Esto es muy duro de verdad, hay que hacerlo. ¿El acuario? Venga, va. Es que es un clásico, nosotros siempre, ¿no? Hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿eh? Respeta a la macho ahí, pero... A mí me cuesta, eh, en realidad. Pero es que estamos a gusto y todo. Esperamos lo mismo, ¿eh? Ha sido más normal que estemos bajo el agua, ¿no? De hecho, por cada prenda que nos plantéis vosotros, Pablo se quitará una. Bueno, no os... Podéis quitar la ropa también, no esperamos que lo hagáis. No, no, ya no. Esto de los bares es un despiporre. Mira, ¿ves? Una vez vimos... No dos, sino cuatro pechos. Cuatro pechos. Dos personas diferentes, cada una con dos pechos. Tocamos ahí la cúspide de nuestra carrera. Era impresionante lo que íbamos tocada. Aquello era un... Un rebote continuo. Realmente este es nuestro despelote formal, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando estábamos así, dos como el acuario. Así, ¿bien? ¿Puede bien? ¡Ay, qué mierda! Se lo había escurido. Se lo había escurido. Se lo había escurido. Se lo había escurido. Bueno, para la siguiente. Va. Bueno, va. Una camiseta cada uno, un reloj, lanzarnos... Un sombrero. Un reloj, un sombrero. Un iPad. Nos vale todo. ¡Venga, dale ahí! ¡Eso es bueno! ¡Venga, chicas! ¡Chicos! Pablo, se hace demasiado vestido, ¿eh? Ayer estabas en calzoncillos en el vivo. Yo te he visto. ¿Y qué habla esta canción? Sal de allí, chiquita, sal de allí, de ese lugar. Creo que es muy seria. Bueno, es un mensaje que yo quería... Yo llevo cuatro años y medio viviendo en Barcelona. Desde hace cinco. Y... Es que da como cosa hablar ya de... Y allí la gente se toca un montón, se da besos, se abraza, se dice... Oye, qué guapo estás ahí, y tal. Luego, que volves aquí, y los tíos no es guapo, porque... Nadie te toca... ¡Eh, lo pasa! Y todos súper bestias, y tal. Yo quiero dar este mensaje, que es... Tocaos. Por favor. Tocaos. Tocarme. Tocarnos entre vosotros. Que no pasa nada. Que yo lo he visto en Cataluña, y la gente ahí incluso se va a independizar. O sea, que imagínate qué grado de civismo tiene la edición. Eh... El tema... Sí, bueno, aquí también hemos hecho cosas, eh. Eh... 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 No, vale. Tocamos. Tenemos un videoclip en YouTube que es Tokeu Bus. Si os plau, y estamos ya a punto de las 15.000 visitas. A partir de las 16.000, empezamos a cobrar. Entonces... Ya sabes. Ambrero por visita, ¿verdad? Y en el Facebook, el pez psiquiatra. Facebook, también. Me gusta ahí. Ni pam. Ni... Vale. Eh... Para... Tocamos. ¡Gracias por ver el video! 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 Te ha merecido la pena luchar ¡Venga! Y traemos las noches en el mes Es que nunca quiero que hablar Y en un instante me pido un malete ¡Venga! Te ha merecido la pena luchar ¡Síquale, Casco, ¡venezas! Te ha merecido la pena luchar ¡Venga! A la batería, ¡vamos a ir! Isabel, a mi rochero Agnes, al bajo eléctrico Pablo, a la percusión, ¡vamos a ir! Nicolo, Pepi, voz, guitarra y todo lo demás Y tenía revuelta a un servidor ¡Síquale, Casco! ¡Hasta la siguiente! ¡Venga! ¡Venga! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias.